Espacio ofrecido por Quisoteos Espacio de Quisoteos Espacio de Quisoteos Espacio de Quisoteos Vendimiado la UBA, la Asociación de Carreros de Amigos de Tomelloso y sobre todo a nuestra gran homenajeada en el día de hoy, que va a ser investida como vendimiadora, María Teresa Zafra, una persona muy querida por Tomelloso, que ha desarrollado una labor muy importante en el Ayuntamiento y también en el Consejo Rector de la cooperativa más grande de Europa y que por tanto creo que justamente ha merecido su premio y que esperemos que lo disfrute y que pase un día bonito. Estoy muy agradecida, ahora estoy un poquito nerviosa porque no sé si es un sueño o estoy en una nube, estoy muy agradecida, muy agradecida. Ahora diré unas palabras, si puedo, porque esto es una emoción, muy agradecida. Desde pequeña, bueno, primero mi familia, todos agricultores, yo también agricultora, luego he estado relacionada siempre con los agricultores y luego en el Ayuntamiento trabajando también y en el Consejo Rector de la cooperativa. ¡Gracias! Espacio ofrecido por Quisoteos